La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Nos vemos! 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 Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayará Mejor es luchar y no desmayará Con tu paciencia, mi hermano, Dios te manda Mejor es luchar y no desmayará Mejor es luchar y no desmayará Mi alma volará Mi alma volará Esconde las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Esconde las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Y cada día más Llegas Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Si puedes Y cada oración Por el poder de Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con tu poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios ¡Suscríbete al canal! 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 pero el rígata es esta lugar. ¡Colí, crutó, rígata! Hermana Margarita Creo lo por ver Entregue tu corazón Esta mañana Coy la voz Coy la voz Oh Espíritu de Dios La pela Señor La pela la familia Oh Dios El hermano Roberto Que secuestra los Estados Unidos Oh Dios La la bendecir pues A la más Que conté mal Frick y matrimonio Dios A la rica y chula Pobre a ti Hijo Dios Si a toda la Jesús Oh Gracias por tu presencia Mi Dios Aumentame la fe Cada día Cada momento Bendice a cada siervo Cada sierva Y esta mañana Bendice Los dos ministerios De alabanza Oh Dios A mí hay la radio Favorita Que tiene que cambiar Señor En diferentes lugares Chacama Vila Jucanal De bendición Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús A través de tu palabra Señor No la bendecir Record que Van compartir La palabra En esta mañana Señor Gracias Jesús